Impacto Aquí estamos juntamente compartiendo el programa Impacto y estamos leyendo la palabra de Dios estos días en la epístola de Pablo a Tito. Y cada día estamos descubriendo en las cosas sencillas de la palabra de Dios la profundidad de la enseñanza. Ahora, en el pasaje que nos toca leer hoy vemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Estamos en el capítulo 3 y ya vamos al versículo 4 y leemos juntos la palabra de Dios y dice así Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, entonces nos salvó no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Espíritu el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es un precioso pasaje que al desgranarlo y al considerarlo vemos en primer lugar lo que hizo Dios con nosotros dice Dios se manifestó, ese Dios que para nosotros era inalcanzable, oculto que para muchos es lejano, incomprensible, se manifestó y comprendimos la bondad de Dios y su amor para con los hombres es algo que los cristianos nunca debemos olvidar la bondad del Señor, Dios es bueno, su misericordia permanece para siempre y su amor que el cielo no lo pudo contener se derramó a la tierra y se mostró en la obra de nuestro Señor Jesucristo Dios se manifestó a nuestras vidas no solo se manifestó, dice nos salvó Dios nos salvó íbamos por un camino de perdición y nos salvó y no fue por nuestras obras de justicia no fue por cosas que nosotros hubiésemos hecho sino por su gran misericordia lo hizo a través del lavamiento del lavamiento por la renovación en el Espíritu Santo es decir, hubo un proceso de limpieza de limpieza integral en nuestra vida y en esa limpieza por la sangre de Jesús luego fuimos renovados con el Espíritu Santo Dios se manifestó, Dios nos salvó ¿qué más hizo Dios? dice, Dios derramó sobre nosotros abundantemente ungió con su Espíritu Santo a través de quién es el que bautiza nuestro Jesús, Salvador Jesús el Juan el Bautista decía el que viene detrás de mí no bautiza con agua bautiza con Espíritu Santo y con fuego es el Señor quien nos bautizó y derramó abundantemente de su Espíritu sobre nuestras vidas se manifestó, nos salvó y derramó sobre nosotros ¿qué más hizo el Señor? dice, nos justificó nadie ya nos puede condenar porque Dios nos justificó y nos justificó por su gracia por esa gracia abundante que no merecíamos y que no podemos exigir y nos hizo herederos somos herederos somos autorizados legalmente para tener una esperanza gloriosa y esa esperanza es la vida eterna en Cristo Jesús ¿te das cuenta querido amigo? todo lo que Dios hace con alguien que confía en el Señor se manifiesta a tu vida te salva derrama abundantemente de su Espíritu sobre ti te justifica de tal manera que nadie te podrá acusar y condenar pero también te hace heredero heredero de la suerte gloriosa de los santos en luz esto es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros y esto que Dios hizo no solo tiene una proyección del pasado sino que tiene una proyección hacia el futuro tiene que ver con la seguridad que tenemos en Cristo seguridad presente seguridad futura y seguridad eterna más allá de la dimensión del tiempo cuando todas las cosas hayan cesado y terminado la seguridad te acompañará por todos los siglos de la eternidad porque estás en Cristo porque Él te salvó porque Él se manifestó con su gran amor y bondad en tu vida que en este día al transitar con Jesús seas agradecido y camines con Él y te deleites en todas sus promesas y recuerdes esta quítuple bendición del Señor sobre nuestra vida primero se manifestó segundo nos salvó tercero nos ungió derramando abundantemente de su espíritu cuarto nos justificó y por último nos hizo herederos tú y yo somos herederos no tenemos necesidad de abordar ningún seguro para el más allá nuestro seguro ya ha sido comprado y pagado nuestra póliza está escrita Jesucristo nos ha otorgado esta herencia y la disfrutaremos por todos los siglos de la eternidad que el Señor te bendiga te bendiga Gracias.